Hoy tengo que salir a comprarle algunas cosas a mis hijos a la calle, pero antes de, tengo que hacer desayuno, porque no somos locos y no la voy a dejar muerto del hambre. Bueno, esta fue una máquina nueva que compré. Yo tenía una maquinita de esta, pero pequeña. Compré esta más grande. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo que va esto? Yo creo que va así. Yo creo que va así, ¿verdad? Sí. Así. Ajo, pimiento o ají, mucho puerro, más ají o pimiento. Vamos a cerrarla. Ahí. Uy, mira cómo se va cortando esta vaina ahí, míralo. Vamos a echarle los otros vegetales. Kale, pero lo voy a despegar de aquí, mira. Ese tallito se lo voy a quitar. ¡Vámonos! Lo muevo. Y sigo. Uy, pero qué rico. Ya, ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a echarle los vegetales al huevo. Todo adentro. Todo adentro. Ay, pero qué rico está esto. No me lo como así porque la salmón no lo desruyo. Échale sal, cuida si lo salas. Bátelo. Bátelo esa vaina. Acete de oliva. Échalo. Esto se lo tengo a los dos. Ya el huevo está de un lado. Lo de tapas. Uy, no jodas. Ahí. Vamos a voltear esta vaina. Uno, dos. Uno, dos. Uy, pero qué cosa. Échale. Para otra vez. Hacemos una tostada. Francesa. Un huevo. Leche. Ahí está bien. No, sí. Otra sí. Ahí está bien. Una tapita de vainilla. Tratarle el sabor. Y que huela a Francia. Y a París. Canela. ¡Muevelo! ¡Mueve esta vaina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Esto sí me lo puedo. Vengan. En un sartén. Mantequilla al sartén. Más mantequilla. ¡Uy! Ahí. Los panes. Estos son los que voy a utilizar. Tengo días que no hago panes. No estoy en pan. Ahí. Lo pongo. Así. Así. Uno. ¡Dos! Al huevo le voy a echar queso. Mucho queso. Mucho queso. Mucho queso. Porque me encanta. Claro que sí. Todo el día malo. Necesito comer bien. Rico, rico, rico. Rico, rico. ¡Ay! Aquí. Cómo es que tú tienes que estar. ¡Mueve que me voy! ¡Mueve que me voy a echar! 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 Alguien me preguntó Que como iba en el proceso De estos plásticos Los Invisalign Voy bien Voy muy bien, hoy me puse el número 5 O sea, el nivel 5 Por eso están tan duros Mierda, donde se quiere poner Siempre que subo de nivel me duelen mucho Los dientes, pero eso no me la tiene Vámonos, le voy a poner crema Y estoy lista para irle a comprar Los jaques a mis hijos Pero antes de irme a comprar las chaquetas Debo de recoger este reguero Que he hecho yo en esta cocina Muchos siempre me preguntan ¿Y dónde está tu marido que él no hace nada? Tú cocina y él no friega Veo que tú eres la que vas al supermercado Que vas a todos lados Él no conduce, él no sabe conducir Porque es que tu marido no te ayuda Y siempre te veo como esclava Matándote en esa casa La casa se queda, pero la vida se va Ay, tú sí te afanas No te afanes tanto Vete para un resort Tómalo variado Yo quiero ver el día en el que te vea Bebiéndote una presidente Tienes que poner a tus hijos A limpiar los trastes A lavar sus ropas A doblar sus ropas A arreglar su cama Tienes que darle la responsabilidad A esos niños Tú tienes marido Pero parece madre soltera Porque siempre te veo Haciendo todo sola Ay, Dios Eso era en los tiempos de antes Que ya uno se pagaba Sí, ni aquí en la República Dominicana Aquí en la República Dominicana Hay que pagarme una sirvienta a mí Pero tú estás loca El hombre con el que yo me case Debe de saber Que él debe de buscarme Una empleada doméstica Aunque sea una vez a la semana ¿En qué cazón es que tú Vivi ni aspiradora tienes? Siempre te veo Barriendo con la escoba Tú no sales Tú no haces nada por tu vida Solo veo que subes video de esto De aquello, del otro Pero nunca subo un video de ti Estoy aquí arreglándome el pelo Estoy aquí tomándome una cerveza ¡Me cuidas, Rizor! Ay, no sé, no sé, no sé de eso ¡Seguimos! ¿Qué sordió amolejos? ¿Cuántas interrogantes? Bueno, yo no sé Pues bien, muévalo ¿Qué sordió amolejos? Aquí estoy terminando de recoger Todos los trastes que ensucié Y limpiando la cocina Pasándole un trapito a la estufa Les cuento que me corté Me corté con la mimita maquinita Que estaba cortando los vegetales Para el desayuno La que le mostré en el video De esta mañana Aquí estoy cortada Pero bueno Esto no me va a detener Tengo que irle a comprar Esos yaques a mis hijos Porque esta semana Va a estar lloviendo Y lloviendo día duro Y también está haciendo Mucha bris Y los yaques que tienen Y le abotonan Pues bueno, me voy Ya he terminado de arreglar todo De limpiar todo Aquí estoy acomodando La rosita, la florecita Por ahí le tengo un video De cómo fue que hice Este centro de mesa Ya ustedes saben Le voy a subir el video Comprando las jaquetas Bye Muévenlo Que es tarde Vamos lejos En esta semana Ha estado lloviendo Todos los días Lo cual es algo Muy normal donde vivo Los meses de abril y mayo Hasta mediados de mayo Más o menos Llueve muchísimo Por tanto Hoy tengo que irle a comprar Los jaques a mis hijos Son jaques de lluvia Pero andamos seca Hay que hacer una paradita En la estación de gasolina Para echarle combustible Esa vaina Ya le eché el combustible Ahora si voy a esta tienda Que se llama Sport Check Me gusta comprarle los jaques Ya sean de invierno O de estos jaques de lluvia Aquí porque siento que si El dinero que doy Vale la pena No es tanto por la marca Sino por la calidad Me gusta Dura mucho todo Pues bien Mira Acabo de llegar Encontré este jaque A 140 dólares El cual la marca Es buenísima Me encanta Y es súper bueno Lo que no me gusta El color negro También veo este amarillo Pero dije Ay no Este amarillo Para mi hijo No Quería un color más vivo Pues vi este Con negro y azul Que me encantó Me fascinó ese diseño Porque combina con todo Aparte de que combina con todo El precio está buenísimo 80 dólares Para mi hijo de dos años Este es el que él tenía Él tenía este y otro jaque Pero ya no le sirve Entonces yo estaba indecisa Digo le compro un jaque O le compro uno de estos Que hago con el bebé Pues porque ya está Un poco más grande Estos enterizos Están de 34 a 39 dólares Con un 50% de descuento Están súper bien Aunque tuve el material Que parece de plástico No es plástico Este otro que te voy a mostrar Este el negro Con este mucho color Era el que mi hijo tenía Mi hijo de 6 años Cuando tenía 6 años Ahora tiene 7 Pero ya el niño está grande El niño me dijo Mami no quiero ser enterizo Comprame un jaque Y ya Pues así lo haremos Me fui de esta tienda Voy rodando Para otra tienda Que está en el mismo mall Aquí hay un mall De dos plantas chiquitos Como con 3 o 4 tiendas Ustedes saben Le dije que vivo un monte ¿Verdad? Que hay poca cosa Pero hay Entré a esta tienda Que le llaman de Children Place O el lugar del niño Pues bueno pregunté Que si había Tenía un jaque de lluv Y me dijeron que no Que no tenían Era la única tienda Que habían ahí Luego de eso dije Bueno pues yo me voy Borby para Sports Check Como te dije Esas son las tiendas que hay Normalmente a mis hijos Yo les compro la ropa Allí en la ciudad Que estoy a 5 horas Conduciendo Pero se la compro en mayo Pero a esta hora Ya que no les sirve Pues hay que comprarlo ahora Eso es lo que hay Pues bueno acabo de llegar Al Sports Check Y veo este abrigo Que está a 80 dólares El mismo precio Que este a 80 dólares También Pues bueno decidí Por este Este es el que quiero Ya me voy a llevar Este pero no me voy a llevar Un solo Me voy a llevar Dos Dos iguales Uno talla medium Y otro talla small También voy a coger Este enterizo Número 4 Aunque me dijo Lo que tiene dos años Pero lo voy a coger Número 4 Y fui a comprarlo Unos tenis O bueno Dos para este tenis Uno para mi hijo De siete años El otro para dos años Pero no había Ninguno de los números De ellos había Aquí en esta ciudad No hay nada Aquí no hay nada Aquí que se yo Es muy difícil Encontrar lo que tú quieres Entonces tiene que adaptarte Lo que hay en la ciudad El punto es que vamos a esperar Que llegue mayo Y yo van a seguir Con sus tenis Viejos Así como están Hasta que llegue mayo Y vayamos a la ciudad Cinco horas conduciendo Y allá le vamos a comprar tenis Y todo lo que ellos necesitan Como le dije Le compro ropa a mis hijos Y tenis Todos los suplo Dos veces al año En mayo Y en septiembre Estos son los tenis Que había para el niño pequeño Susaya estaba Pero los tenis son feísimos A mí no me gustan Ninguno de esos tenis Muchos colores para un bebé Y el side De mi hijo de siete años Pues ellos no tenían Es número siete Así que nada Eso fue lo que agarré Ahora voy a un supermercado Que está por aquí cerquita A comprar un paquete de servilleta Y el jabón de fregar Que se me ha terminado Este supermercado Está al otro lado de la calle Del lugar donde estaba Comprando los jackets Está súper cerca Pero bueno Me voy a mi vehículo Y por ahí me voy para mi casa Agarro este paquete de servilleta Veinte dólares Y un jabón de fregar Y ya Eso fue lo que compré Aquí en la comunidad Bueno lo que encontré Aunque ustedes oigan Que le diga que es un monte Y que no se encuentra nada Créanme La comunidad es buenísima Y las oportunidades de trabajo Están buenísimas También En el sueldo buenísimo Por eso estamos aquí O si no Fuéramos lejos Tú sabes Que le diga que es un buenísimo No 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 No